Buen día queridos alumnos espero que se encuentren bien les saluda a su profesor Hilmer y les da la bienvenida a la clase número 17 del curso de powerpoint y el día de hoy vamos a conocer sobre los patrones y plantillas que se genera en dicha aplicación patrones un patrón viene ser una presentación que está diseñada por un conjunto de objetos de animación y estilos de diapositiva dentro de un patrón básicamente vamos a encontrar textos formas imágenes y algunas cosas adicionales y en la actualidad existen dos tipos de patrones patrón general y patrón de diapositiva procedimiento para poder generar un patrón observen bien bien desde la ficha vista patrón de diapositivas y van a encontrar todos los diseños los estilos que genera en powerpoint dicho patrón podemos crear dichos modelos personalizado de una presentación patrones de diapositiva es la más grande de todos los patrones donde van a colocar todos los elementos que se va a repetir en todas las diapositivas que componen tu presentación vean acá tenemos un ejemplo en la primera es la principal de todas las demás si ponemos una imagen en ese sector automáticamente en todos los demás se va a visualizar dentro de cada patrón podemos agregar varios elementos que se puede utilizar como por ejemplo podemos utilizar un diseño de patrón podemos utilizar temas colores marcadores fondo y también podemos configurar algunos formatos o tamaño de diapositiva acá tenemos el ejemplo de agregar imágenes de agregar elementos de agregar algunos colores determinado no se olviden primero antes de iniciar por favor queridos alumnos descargar esos archivos que está en la plataforma hay un link para poder descargarlo todas esas imágenes e inclusive está el archivo de powerpoint una vez determinado esto nosotros vamos a abrir una nueva presentación en blanco lo cual en esta presentación van a encontrar en la parte de inicio nueva diapositivas estos diseños vienen a ser los patrones que viene por defecto nosotros vamos a crear algunos patrones adicionales o lo vamos a modificar para eso vamos en la ficha vista sesión a la ficha vista ingresamos donde dice patrón de diapositivas accedemos a eso y vean que automáticamente te sale una lista de patrones lo cual la principal viene a ser esto si pongo un elemento acá automáticamente en los demás se va a crear el diseño primero lo que vamos a hacer es lo siguiente mira estilo de fondo seleccione un fondo y observe que automáticamente en todo se va a generar lo voy a dejar en blanco porque cada uno vas a trabajar independientemente de los demás vamos a ver que cada uno tiene un nombre mira si presiono acá cambiar nombre dice diapositiva de título acá vamos a poner un fondo para ello vamos en la parte superior nos dice estilo de fondo formato del fondo me sale este panel a la derecha pongo relleno con imagen o textura pongo insertar o archivo vamos a poner de frente trabajar sin conexión o si no en examinar como nosotros ya hemos descargado las imágenes yo lo tengo guardado en el escritorio van a colocar la imagen de escuela esto es el salón luego de colocar esto vamos a bajar o aumentar la transparencia 50 a 50% si no puede hacerlo pueden escribirlo manualmente 50% ahora vamos a insertar las imágenes insertar imágenes del dispositivo vamos a colocar una niña y un niño que viene a ser esta parte de acá vamos a ver que está mostrándome a la derecha va a ser esto de acá lo vamos a colocar voy a bajar es un poquito para ver dónde vamos a colocarlo en ese sector y lo voy a voltear por acá lo colocamos en ese sector insertar otra vez imágenes y colocamos al otro niño que viene a ser niño 4 luego lo vamos también en ese sector de acá de la siguiente manera un poquito más vamos a aumentarlo para que sea diferente y acá también ahora en la siguiente que viene a ser este diseño donde dice título y objetos acá vamos a poner un fondo relleno de fondo vamos a utilizar un color verde ponemos un color verde luego de eso vamos a insertar una imagen insertamos imágenes desde este dispositivo vamos a colocar la imagen de escatado esta imagen lo vamos a colocar acá para que se vea de la siguiente manera esto de acá listo en la que sigue acá miren los diseños que estamos creando ojo atención a esto porque posiblemente vamos a ir agregando más elementos acá vamos a crear el fondo relleno sólido ponemos un color color celeste un color azul claro y acá vamos a insertar dos imágenes insertar imágenes el niño que viene a ser la número a ver déjame ver 5 el niño 5 vamos a colocar acá pero lo vamos a voltear más pequeñito sigo insertando otra imagen insertar imágenes y vamos a colocar la niña que viene a ser el número 6 lo pongo casi el mismo tamaño y lo coloco al costado en el siguiente diseño ponemos un color sólido anaranjado lo mismo vamos a insertar vamos a colocar las imágenes desde este dispositivo vamos a colocar esta imagen de acá que viene a ser el niño que está leyendo que viene a ser esto de acá lo colocamos en ese sector y vamos a colocar una imagen más insertar imágenes una niñita más vamos a colocar acá vamos a poner esto ya pequeñito en ese sector para que se vea bonito ahí un poco más acá un poco más pequeño ya tenemos cuatro elementos importantes muy bien ahora vamos en la primera diapositiva vamos a insertar una imagen porque eso quiero que se repita en todas las demás desde ese dispositivo no se olviden vamos a colocar el icono de powerpoint que estamos haciendo básicamente el programa lo pongo pequeñito y lo voy a poner justo en ese sector y observen que automáticamente ya se colocó en todas las demás para salir de esta vista patrón de diapositivas voy a cerrar vista de patrón observen al cerrar nos ubicamos en ese sector y vean que ya cambió de acuerdo a nuestro criterio miren tenemos el fondo tenemos esto listo para modificar se podrá modificar por este medio no se puede modificar la imagen para nada no se puede mover entonces si yo quiero modificar como hago ficha vista patrón de diapositivas desde ese medio nosotros podemos mover y colocarlo un poquito más acá tal vez un poquito más grande de esta manera cerrar vista patrón y ya hemos diseñado esto ahora si queremos eliminarlo esto lo podemos hacer no hay ningún problema se puede eliminar pero lo vamos a dejar ahí lo que si vamos a volver a ingresar acá para poder hacer la animación vamos a la ficha vista patrón de diapositiva y vamos a hacer que esos dos niños ingresen voy a bajar un poquito la puerta de zoom ya para poder hacer la animación porque si no no se va a poder generar ok entonces lo que va a suceder es esto seleccionó la niña en la ficha animaciones vamos a buscar trayectoria podemos utilizar la opción adulta personalizada o si no vamos dice más trayectoria de énfasis vamos a elegir la línea derecha para que ingrese si quedó ahí lo podemos poner un poquito más lo mismo lo mismo el niño selecciono vamos acá más trayectoria de la animación acá vamos a poner derecha ya sería izquierda cierto para que ingrese buscamos la opción izquierda presiono ya está aceptar lo colocamos ahí nada más si queremos mover de esta manera entonces lo que vamos a hacer es esto el modo de inicio vamos a poner que sea con la anterior con la anterior con la anterior para que los niños salgan al mismo tiempo selecciono esto de acá vamos a poner desvanecer y acá vamos a poner después de la anterior ok eso va a suceder cuando yo genero la animación entonces voy a salir desde la ficha patrón de diapositivas cerrar vista patrón tenemos el diseño vamos a probar de esta manera miren sale los dos y luego saldría el título si yo colocar algo en este caso también lo hemos colocado por eso es que no se visualiza ahora sí de esta manera pero lo vamos a quitar esta palabra porque no lo vamos a utilizar lo dejamos ahí está bien ahora lo que vamos a hacer es guardarlo para ello vamos a poner archivo guardar como no se olviden guardarlo con un nombre determinado por ejemplo durante el examinar voy a utilizar acá en el escritorio lo voy a guardar con el nombre modelo de patrón de escuela vamos a poner de escuela para usarlo posteriormente lo podemos usar queridos alumnos acá colocarlo y diseñarlo manualmente o usar una presentación ya activado y lo vamos a colocar lo voy a cerrar guardamos los cambios no hay ningún problema así mismo van a abrir el siguiente archivo imagino que ya lo descargaron dispositivos digitales vamos a abrir este archivo y acá vamos a aplicar el patrón que acabamos de diseñar porque ya está hecho eso como aplico porque no hay nada que hacemos procedimiento para poder activar vamos a la ficha diseño en los temas que vienen por defecto voy a buscar acá presiono pongo buscar temas ¿dónde lo hemos guardado? lo hemos guardado en el escritorio busco escritorio ustedes ya saben dónde lo han guardado y elegimos modelo de patrón de escuela selecciono y vean que ya se ha cambiado automáticamente todo de acuerdo al estilo miren que automáticamente ya cambió todos los diseños miren acá todos los diseños establecidos prácticamente ya se ha hecho todo vamos a hacer la presentación obviamente acá ustedes lo van a tener que animarlo ya lo van a agregar mira entra acá sale este nombre ya chicos entonces ustedes lo van a terminar haciendo esto y cada uno va a trabajar una animación de entrada ya una entrada esto vamos a agregar y utilizar el esquema miren la ficha inicio pueden utilizar un esquema de de lo que es esmarar puedes utilizar en ese estilo como tú quieras ya de esta manera y así lo pueden ir colocando bonito lo colocan sin afectar la imagen de fondo y así para cada uno vas utilizando diferentes esquemas de esmarar un organizador gráfico más gráfico de esmarar puedes utilizar les sugiero que por ahora la primera utilicen lista porque en lista van a encontrar más elementos así así no pueden cambiar algo más simple y a ustedes vean de acuerdo qué diseño ponerlo ¿está bien? si no les gusta eso pueden utilizar básicamente esto o buscar otro más diseño de lista lista por ejemplo puedo utilizar esto tal vez procede mejor eso muy bien y así me termina los demás por favor alumnos eso sería todo me lo envían este archivo terminado y también me tienen que enviar la ficha de aplicación desarrollado ya esta fichita que van a responder ya cuántas diapositivas cuántos diseños hay acá marcar la respuesta correcta marcar acá dice en la siguiente presentación se ha colocado un personaje en la parte inferior derecha en todas las diapositivas cuál es el orden o comando realizado abs cuál sería nada más eso sería todo chau chau qué o qué y qué Gracias.